Sí, en la Comisión de Reconstrucción hoy se debaten los documentos. Ayer hubo una reunión en la que se intentó estudiar las propuestas de otros partidos y se votará el viernes. Por tanto, hay tiempo, aunque yo creo que ya he avanzado un poco cuál es nuestra línea. Nuestra línea de trabajo más avanzada es la de la sanidad. No le oculto que era mi principal reivindicación de esta comisión. Cuando hablo con el presidente del Gobierno, hace ya casi dos meses, hablando de esos pactos de reconstrucción y propongo que sean en el Congreso para que desde allí pueda haber un pacto de Estado que nosotros hemos llamado Pacto Cajal en honor al Premio Nobel de Medicina y que pensamos que lo más urgente, pero también lo que más largo plazo puede tener, es en materia sanitaria. El documento tenía 80 puntos. Yo lo expuse en la Organización Médico Colegial en un decálogo para que se entendiera mejor a nivel mediático y a nivel social. Creo que la gente lo entendió cuando hablábamos de mejorar la atención primaria, la estabilidad de los sanitarios, un pool nacional de médicos, un habituallamiento o stock de material fundamental, una agencia nacional de evaluación sanitaria, también frente a pandemias, financiación suficiente, especialización de centros. Eso es lo que la gente quiere, que los partidos estemos hablando de su salud y de que no le falte de nada a los médicos, a las enfermeras, a los celadores, a los profesionales que se han jugado la vida si hubiera alguna pandemia o simplemente para que funcione correctamente todo el sistema. Gracias. 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 Gracias.